La crisis hídrica que tenía, o la emergencia hídrica que tenía nuestro país, pero algunas cuestiones quedan pendientes y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Gudinas, quien es investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES. Un gusto, gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Los otros días leía una nota escrita de su puño y letra que decía o se titulaba Las ilusiones del fin de la crisis hídrica. Yo empezaría por ahí, es decir, ¿qué cosas, más de qué cosas nos dejaron? ¿Es una ilusión esto de que haya terminado la crisis hídrica, más allá que en un decreto se pueda decir el fin de la emergencia? Sí, porque habría que entrar a separar los componentes de esos dichos. Fíjense ustedes que las declaraciones de la presidencia hacen referencia a una crisis hídrica. No dice emergencia del agua potable o no dice emergencia del agua potable en Montevideo. Dice crisis hídrica. En ese paraguas que es acertado así evaluarlo, está la crisis en la contaminación del río Santa Lucía, análogos problemas en la cuenca del río Negro, en la cuenca del río Tacuarembó, en la cuenca del río Uruguay, y así sigo sucesivamente. O sea, el país vive una emergencia hídrica. Dentro de esa emergencia hídrica hay problemas específicos de la cuenca de Santa Lucía y sobre ello se superpuso la sequía con el desencadenante que afectó la disponibilidad de agua potable a la región metropolitana. Una situación impensada, además, ¿no?, por nosotros. Claro, tenemos agua dulce ahora de vuelta en la canilla, con dudas sobre otros aspectos de su calidad, pero el río Santa Lucía sigue contaminado. Lo mismo sucede con otros ríos, lagunas, etcétera, que los televidentes conocerán. Entonces, la crisis en ese sentido no acabó. Que se haya dicho de esa manera confirma una vez más que buena parte de los decisores políticos y políticos partidarios siguen sin comprender la temática ambiental. En este caso, para evaluar lo que pasamos hace nada, ¿qué hubo? ¿Es desconocimiento? ¿Es negligencia? ¿Es no reconocer por los costos que esto tiene? Bueno, de nuevo, uno no es Sherlock Holmes para investigar a ver qué pensaban. Tampoco es un psicoanalista vienes del siglo XIX para hacer un psicoanálisis de qué les pasa por la mente. Ahora, sea en un sentido o en otro, tenemos ahí sus expresiones, los dichos y las acciones que se tomaron o no se tomaron. Bueno, quedan claros, primero, que hay una corresponsabilidad de varios gobiernos, de obras que no se hicieron, emergencias y gravedades inminentes que no se supieron sopesar, y sobre ello, en la presente administración, una muy mala gestión de la sequía. Se tardó entre 6 y 7 meses en tomar las primeras medidas sobre el agua potable. Se hizo un invento que va a ser de referencia mundial y ya nos causa un poco de vergüenza afuera, que es la fantasía esta del agua bebible, para suplantar el agua que no era potable. No se tomaron medidas de emergencia, a pesar de los títulos del decreto, por ejemplo, para comenzar un fuerte shock de obras para reducir las pérdidas de OCE, hubo una falta de acción de la UCEA, que era la unidad reguladora que debía... Era la primera que tenía que advertirnos, el agua no es potable, y no lo hizo. Y una muy cuestionable gestión del Ministerio de Salud Pública en haber multiplicado por dos o por tres los niveles tolerables de cloruros y de sodio en el agua, violando la propia normativa nacional y los estándares internacionales que hacen indicaciones de cuál debe ser la calidad del agua que bebemos. Claro, pero si decía el gobierno, el agua no es potable, no se puede tomar, ¿qué alternativa le quedaba a la población? Bueno, la primera medida es reconocer el problema. Si yo creo una fantasía para decirle a las personas, mire, el agua es bebible, aunque no sea potable, eso es la primera medida. Una segunda medida tenía que ver con acciones que podían ser las que se tomaron, más otras, para asegurar el suministro de agua potable. Y quiero agregar otra más que ha pasado totalmente desapercibida en la discusión pública. Ahora que terminó esta crisis del agua potable, otro problema que refleja la incomprensión de las autoridades, sin lidiar con esto, y que me impacta, es que no hay ninguna discusión en OCE o en el Ministerio del Ambiente de diseñar un plan para la próxima emergencia. Fíjense en ustedes que ciudades que han pasado por situaciones similares, que han llegado a lo que se llama el día cero, que se quedan sin agua potable, tienen planes, planes escalonados en etapas, etapas 5, 6, 4, 3, así sucesivamente, hasta llegar a la situación más grave. Se preparan, se jerarquizan, a quien se le va a dar agua y a quien no. Fuentes adicionales, etc. Acá no hay ningún plan. Pasamos por un evento traumático y no se ha terminado. ¿Y la construcción de Neptuno, más allá de las discusiones, no sería un plan o una alternativa? No, tampoco lo es. Ese es otro rubro donde hay un problema. Ahí que se revela tanto del lado de OCE como del lado del Ministerio del Ambiente. Vuelvo a lo mismo. Independientemente de lo que cueste, supongamos que cuesta mil pesos. De esos mil pesos, más o menos el 40% se va a ir en las pérdidas de agua en el sistema de cañerías de OCE. Entonces estamos haciendo una mega obra para tener una pérdida del 40%. Es a contrasentido del mínimo razonamiento en ingeniería sanitaria, en ingeniería civil, desde el punto de vista académico. Sumo a esto de que la propia evaluación técnica de ese emprendimiento, a pesar de que era basada en un muy corto periodo de tiempo, estima que hay un par de meses, a tres meses, que tenemos agua salobre en el río de la Plata, en la zona de la Sati, donde va a estar esa toma de agua. Entonces seguimos con el problema de agua salada. Agrego que es un agua más riesgosa porque hay cianobacterias, tenemos la contaminación de toda la cuenca del río de la Plata, de Buenos Aires, y así sucesivamente. Este plan tendría que contener qué cosas, para evitar llegar o demorar, por lo menos llegar a una situación como la que tenemos. Porque en un momento se había dicho que no era posible cortes programados para direccionar o aguantar un poco y que la gente tome un poco de conciencia. Bueno, necesitamos una evaluación integral de las fuentes accesibles a Montevideo. Un primer paso por el lado de la cuenca de río Santa Lucía es medidas de represamiento complementarias como Cazupá, pero eso tiene que ir con la mano con reparar el sistema de distribución de OCE. Porque por más que yo haga represas, sea en Cazupá, que es más lógico, o pongamos por caso que prima lo ilógico y finalmente se hace Neptuno, de todas maneras voy a perder el 40% de esa agua. Tengo que repararla. Segundo lugar, necesito fuentes de emergencias suplementarias y un plan de jerarquía a quién le voy a dar o no le voy a dar en caso de necesidades. Por ejemplo, en primer lugar, hospitales. Segundo lugar, pueden ser centros de salud. Y así sucesivamente. Programas de cortes programados, sanciones para quienes usan y desperdician el agua, evaluación de edificios, sobre todo edificios públicos, donde hay pérdidas y como las paga el Estado, no importa, y así sucesivamente. Bien, hace tiempo en el medio de la emergencia hídrica que estuvo aquí, Anaí Aroniana hablaba de todo lo que tiene que ver, bueno, ni que hablar con Neptuno, pero hablaba de las consecuencias que de alguna manera que ha originado el modelo extractivista. ¿Qué incidencia efectiva tuvo sobre la crisis y la contaminación, además del río Santa Lucía, por establecimientos agropecuarios, entre otros? ¿Qué incidencia tuvo sobre la crisis? Bueno, sobre la calidad de las aguas hay una clara incidencia. Pero fíjense que este deterioro y presencia de contaminantes en varias cuencas del país no determina qué pasó en Montevideo. Son cuencas separadas. Esa es una primera advertencia que me parece justo realizar. Dando un paso más, la cuenca del río Santa Lucía presenta problemas muy graves. Ha habido intentos de hacer planes de contaminación ya desde hace varias administraciones. Esos no se han concretado de la manera eficiente, adecuada y enérgica para limpiar la cuenca. Hay aproximadamente un 60% del origen de esa contaminación que se llama difusa, que son los pequeños o medianos emprendimientos agropecuarios que contaminan el agua. Hay otro componente localizado que pueden ser industrias, ciudades, etc. Que se ha venido trabajando, además, en los últimos años. Pero tenemos el dato claro que la cuenca sigue contaminada. Tenemos, en los días de calor, tenemos episodios de cianobacteria. Y la lógica del actual Ministerio del Ambiente transmite a la población es que no puedo limpiar la cuenca de Santa Lucía, estoy atrapado en esa contaminación, entonces sacaré del río de la Plata. La consecuencia para mí, como vecino de Montevideo, es que me cambian un agua contaminada al Santa Lucía por el agua contaminada del río de la Plata. Entonces quedo atrapado de un lado o del otro por esta falta de visión ambiental. No estamos preparados para una nueva situación de sequía como la que vivimos. No, bueno, esto que te decía, para mí es parte de esto de la ilusión. Tenemos un evento traumático con esta crisis gravísima y OCE no está diseñando un plan de emergencia para un próximo evento que tal vez pueda ocurrir o no sin tener completadas obras adicionales. No está en la agenda de discusión. Usted está en una organización social que tiene representación en varios países de América Latina. ¿Qué aprendizaje se puede traer de otros países y aún de esto que vivimos? Bueno, de hecho, en los últimos meses lo que ha sucedido es que se toma el caso de Montevideo como ejemplo de mala gestión. Además, fuimos la primera capital del mundo en llegar al día cero sin agua potable. Fuimos también la primera capital del mundo en que llegamos a esa circunstancia y el gobierno de turno claramente no lo entendió porque no estaban estas medidas paliativas. Introdujimos el concepto de agua bebible que eso va a dar para enorme cantidad de reflexiones académicas de cómo pudo haberse apelado a esa concepción. La falla de las unidades de regulación que tienen varios países. Entonces, es a la inversa. Nos están mirando a nosotros para determinar qué es lo que no debe hacerse. Entonces, en la región, por ejemplo, una capital que está en un riesgo análogo es Lima, que tiene unas fuentes acotadas que puede tener eventos que pueden ser tanto por sequía, tanto como compromiso de esa fuente de agua por contaminación, por ejemplo, de desechos mineros o relaves de lodos, tener comprometido el flujo de agua a esa capital. También el caso de Montevideo es extraño porque antes de este episodio se asumía que la calidad del agua era buena. Hay otras capitales que la problemática pone el dedo en que la calidad del agua suministrada es cuestionable. Por ejemplo, la ciudad de La Paz, Bolivia. Finalmente, ha habido otras grandes ciudades que han padecido por sequías que es el caso de Sao Pablo que es de muy larga duración que ahí se ha administrado esto de forma desordenada pero han intentado administrarlo por cortes programados por barrios y así sucesivamente. Usted mencionó hace un ratito que el papel del Ministerio de Salud Pública no estuvo a la altura en esa variación, en ese corrimiento de la calidad del agua. ¿Qué tanto incide o tiene responsabilidad en habilitar a tomar un agua que quizás se hacía mal? Como decía el caso de los más pequeñitos o de mujeres que estuvieran gestando. Fallaron todos orquestadamente. Falló OCE porque el agua que me da no es potable. Cuando empezó la discusión yo fui a la OCE me hice la fila, saqué el número y pedí la copia de mi contrato. Y en mi contrato la primera línea dice el agua que me da OCE dice el contrato tiene que ser potable. Se violó eso. Segundo, falló el Ministerio del Ambiente y en paralelo falló el Ministerio de Salud Pública en esos controles del agua potable. Pero además el Ministerio del Ambiente en todo el armado este de las medidas de emergencia como el dique en el río Santa Lucía que a las pocas semanas fue barrido por las aguas y realmente no funcionó. O sea, es parte de la ilusión. Y falló la OCEA que se supone que es el organismo independiente que te dice qué pasa con la calidad del agua. Fíjense que la OCEA reaccionó y el gobierno reaccionó después de que la Facultad de Química y la Intendencia Municipal de Montevideo comenzaron a hacer públicos los indicadores de esa calidad. Quedan pendientes dudas, problemas, por ejemplo, con niveles de sedimento, niveles de hierro y qué va a pasar con los trialometanos. Entonces, todo el cuestionamiento de la calidad del agua que bebemos está vigente. Esto genera una desigualdad inmediata porque el que tiene un poco más plata se compra agua embotellada. El que no la tiene va a seguir con el agua de OCE y algunos de ellos dudarán si esa calidad del agua es buena o mala. O sea, hay un impacto también en la confiabilidad de estas reparticiones y de estos organismos en proveernos de un agua potable de buena calidad y que si eso no sucede no nos van a advertir con tiempo. ¿Usted dice que tenemos que tener menos confianza en el agua que estamos tomando? No, ni más confianza ni menos confianza. Lo que sí digo es que la confianza que tengo en la institución que me la debe evaluar porque yo soy un simple vecino no me voy a estar pagando un examen de agua potable una vez por semana para ver que llega a la canilla en mi hogar. Entonces, quien yo creo que debe hacer esa evaluación lo que he visto en estos últimos tres meses es que eso ha funcionado mal. Eduardo Udinas, me dejó más preguntas todavía y mucho para pensar en esto de la crisis del agua y sobre todo en un elemento como dicen tan vital pero es así como es el agua. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti.